Milton, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio, Antonio y Rubén, les saludamos. Hola, buenos días, Antonio, hola Rubén. Para nosotros, primero, un placer siempre poder informar a la población boliviana acerca de lo que está sucediendo. Atentos a las preguntas y a la entrevista que tengamos en este momento. Claro que sí, lo primero que queremos saber es eso, ¿cómo está afectando Milton a la salud de las personas que están cerca combatiendo el fuego en este momento y a las personas que viven cerca? Por ejemplo, Roboré, que es la ciudad en la que más problemas hemos tenido en los últimos días. Bueno, primero informar a toda la población boliviana que nosotros tenemos un constante diario monitoreo de los eventos adversos. En respuesta a nuestro plan nacional que lo ha lanzado nuestra hermana ministra el año pasado, entonces invitamos a toda la población, en especial a las autoridades locales y departamentales, para que ellos puedan ingresar. Y ahí está todo lo relacionado a los cronogramas, a todo lo que es el flujo, protocolos, de cómo deberíamos actuar en este caso de los incendios forestales. Es multievento. Frente a eso, nosotros tenemos el reporte desde el 23 de julio al momento, siete municipios en el departamento de La Paz. Puerto Suárez, San Matías, Roboré, San José de Chiquitos, El Puente, Concepción y San Rafael, que actualmente tienen incendios activos. Bien lo decías tú, estamos con más de 10 focos activos, tenemos más de 62 comunidades afectadas. Y en este momento, desde el día de ayer hasta el día de hoy, hemos tenido el reporte en especial de comunidades indígenas. En Roboré, justamente, en lo que son las comunidades San Lorenzo, Sabial, Naranjos y San José y Santiago de Chiquitos. Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos ya desde el inicio de lo que son los incendios forestales, con los programas ministeriales. TAPS y Mi Salud, Bono Juana Subite, les salvo atendiendo, juntamente con los médicos locales. Entonces, hemos reforjado, enviando la anterior semana unas dos brigadas y ahora hemos enviado otro contingente que ha entrado el fin de semana, ya con casi 10 médicos y más de lo que significa 7 personal técnico especializado en lo que es emergencias y desastres. Eso significa que actualmente tenemos trabajando más de 20 médicos del Ministerio de Salud, juntamente con lo que es bomberos. Hay que mencionar también la actividad que están realizando allá, muy arduamente bomberos. Tenemos el reporte de que ahí están ahorita un médico y tres paramédicos. El GAM también de allá de Roboré está con más de tres brigadas. Entonces, estamos en un trabajo conjunto, pero nosotros estamos ahí constantemente. Y el comando se crea con lo que son los bomberos y también lo que son los soldados. Están con más de 300 efectivos en todos estos municipios, en estas 62 comunidades. Y actualmente, como bien tú lo decías, estamos en el municipio de Roboré, el más afectado y el más fuertemente. Entonces, ahí también tenemos los centros de salud que están coadyuvando las acciones. Está el centro de salud Aguascalientes, el hospital Germán Bacadíez. Ese es el más importante porque están colaborando con sus ambulancias. Tenemos una ambulancia de la Caja Nacional que también está colaborando con nosotros. Y tenemos una camioneta de nuestro bono, Juan Azud, que nos ha ayudado a llevar media tonelada de medicamentos este fin de semana para coadyuvar todas las acciones. Tenemos los equipos de respuesta rápida, juntamente con lo que son las mochilas tácticas y el uniforme que pueda colaborar con todo lo que son los incendios forestales. Ahora, Milton, ¿cuáles son los casos? Estamos hablando de Santa Cruz. ¿Cuáles son los casos que más han atendido en la gente? ¿Los niños tal vez? ¿Quiénes son los más afectados? Milton, cuéntanos todo esto, por favor. Ya. Al momento tenemos 343 atenciones desde el inicio de los incendios forestales. Dentro de las 10 primeras patologías, y eso tiene que conocer la población boliviana, tenemos los conjuntivitis. No nos olvidemos que la emisión que producen estos incendios forestales, las micropartículas, irrita todo lo que es la vía respiratoria, superior en este caso a las fosas nasales y el tracto respiratorio, y también la piel. Entonces, dentro de las primeras atenciones, con más de 200 atenciones, son conjuntivitis. Y algo importante que tienen que saber, no solamente estamos haciendo atención a los damnificados, sino también a todos los que están trabajando ahí, los bomberos, los soldados y toda la población que está ayudando. Dentro de eso, por eso tenemos cefaleas tensionales, tenemos deshidratación, agotamiento físico, quemaduras de primer grado, contracturas musculares, heridas cortantes, porque no nos olvidemos que la labor es dura, ardua con nuestros hermanos que están trabajando. Y nosotros estamos ahí al lado de ellos, ayudando en el tema de salud, enviando medicamentos, enviando brigadas, haciendo cuatro acciones importantes. Uno, garantizar lo que es la atención médica a los damnificados y a la gente que está colaborando. Ahí en las imágenes que les he pasado de apoyo, está claramente nuestros médicos colaborando con los bomberos y demás. También tenemos lo que es la referencia y contrarreferencia en caso de que haya una patología, que gracias a Dios al momento no hemos tenido necesidad de transferir a ninguno, pero está garantizado. Ahí está justamente el hospital Germán Bacadíes colaborándonos de la mano. También lo que es el tema de vigilancia epidemiológica. Esta semana entraremos con lo que son los componentes, tanto de salud mental como vigilancia, porque no nos olvidemos que con esto también hay enfermedades emergentes, vectores, roedores, y que puedan lamentablemente llegar a las áreas urbanas. Y también es importante el tema de salud mental. Ese es un componente importante que hemos nuevamente nosotros incursionado como Ministerio de Salud en respuesta a esto. Y nuestra hermana ministra María de León nos ha dicho, no es que atinemos ningún recurso. Nosotros vamos a estar ahí hasta que esté completamente apagado los incendios que tenemos en este municipio, actualmente en este departamento, afectado como Santa Cruz. Ahora, seguramente, Milton, va a ser larga la época de incendios, tomando en cuenta la época seca también. ¿Qué previsiones han tomado de extender su trabajo a otras áreas fuera de Roboré? Sí, sí, justamente estamos haciendo el monitoreo de los otros municipios, como lo que es San José de Chiquito, San Matías, en especial San José de Chiquito, que tenemos el contacto de que en el municipio de Taperas está fuertemente el incendio. Entonces, nosotros tenemos programas ministeriales ahí ya, equipos de respuesta rápida desplazada en el lugar. En estos siete municipios que te he mencionado, justamente está nuestro equipo de respuesta rápida local. Informar a la población que tenemos a nivel Bolivia por departamento, a sólo de 34 médicos, equipos de respuesta rápida, especializados en atender eventos adversos. Entonces, nosotros podemos movilizarlos a ellos en cualquier momento, de acuerdo a la ocurrencia y de acuerdo a la emergencia, que nos puedan mencionar estos municipios. Ahora, Milton, ¿qué puede ser lo más grave que puede pasar con el humo, por ejemplo, en un niño o en un adulto mayor? ¿Cuál puede ser la mayor preocupación que debemos tener y cómo actuar en ese momento? Bueno, en primer lugar, siempre nosotros recomendamos dentro de nuestra página, que también están las recomendaciones para el tema de incendios, tenemos un tríptico informativo que lo vamos a subir ya a la página para que toda la población boliviana sepa qué hacer en caso de incendios. Pero la primera recomendación es alejarse del lugar. Efectivamente, muchos, al momento, gracias a Dios, no están en áreas urbanas, pero están ya acercándose peligrosamente, ¿no? Entonces, tenemos en todo lo que es la carretera bioceánica, que lamentablemente está avanzando y no permite también el paso de las movilidades. Entonces, la primera recomendación, alejarse del lugar. Segundo, si apenas sintieran un esposor picor en los ojos piel, inmediatamente, la primera recomendación, lavarse con abundante agua, solamente agua, no a la automedicación. No ponerse cremas si es que no hay indicación médica, no ponerse gotas y de pronto que no tengan indicación médica. Acudan a nuestras brigadas médicas que están muy cercanas o acudan a sus centros de salud. Tercero, evitar hacer actividades deportivas en la mañana o en la tarde, porque sabemos que en esos momentos son donde mayor concentración de micropartículas puede existir a nivel del medio ambiente. Y tercero, pues, llamarnos, ¿no? Nosotros estamos atentos, 24-7, es mi número, 719-70-391. Contáctense conmigo, yo los voy a atender inmediatamente y enviaré al contingente que sea necesario y coadjuvaré todas las acciones en el tema de salud. Ahora, en el caso de la gente que está trabajando, los bomberos, hay también voluntarios, hay militares que están trabajando. ¿Ellos cómo se los cuida y cuáles son los riesgos que están corriendo en este momento, Milton? Sí, justamente lo que te mencionaba dentro del perfil epidemiológico está el agotamiento físico, las contracturas musculares, los cortes, heridas cortantes que tienen y quemadores de primer grado. Nosotros estamos atendiéndolos a ellos también. Las imágenes que te lo he pasado son recientemente, el día de ayer, que lamentablemente han estado toda la noche trabajando para aplacar eso y que no llegue a la… están en riesgo dos antenas, una de Entel y la otra, el tema del sistema de agua y eso están queriendo cuidar que no llegue porque si llega eso, imagínate, te quedas sin comunicación y te quedas sin agua, ¿no? El líquido vital para nosotros es importante. Y el comando se crea, como te he mencionado, del viceministro de Defensa Civil también, están con más de 300 efectivos trabajando en diferentes lugares. Estamos haciendo un trabajo conjunto también con ellos, atendiéndolos y cuidándolos también a ellos. Milton, ¿hasta este momento se han presentado algunos incidentes que hayan causado preocupación en las brigadas médicas? No, al momento no porque estamos en el lugar para que no exista ya sea un efecto agudo o crónico. Nos preocupa un poco la exacerbación de las patologías de base, como te decía, el tema de los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los ancianos y esas personas que tienen asma, que tienen rinitis, que tienen patologías cardíacas, lamentablemente la consecuencia de poder inhalar por varios días o por mucho tiempo estas micropartículas puede exacerbar, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que tengamos mucho cuidado. Entendemos que ya tenemos tres detenidos, pues que nos da realmente mucha indignación y también al mismo tiempo opera por las comunidades, que hay gente que está incendiando de forma indiscriminada, ¿no? Pedir, por favor, a toda la población que nos colabore, colabore con el medio ambiente y con toda la población para evitar justamente las cronicidades de las enfermedades y cuidar a nuestra población boliviana. Ahora, Milton, las brigadas tienen todo, tienen todos los medicamentos, en este caso para combatir la conjuntivitis, las quemaduras de primer grado, están bien equipados. Exactamente, hemos enviado un buen lote de medicamentos, en especial colirios doctálmicos, de cuatro características para justamente desinflamar, poder coadyuvar con infecciones y también lo que significa aplacar un poco las... Algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado con nuestra conexión con Milton. Justo nos estaba explicando todo lo que tienen las brigadas que llevan para curar, pues Rubén, ¿no? Porque se necesita de este colirios, bueno, seguramente todo lo que ellos saben cómo usar en determinado momento, pero bueno. Es importante, Rubén, ¿sí?, destacar el trabajo entonces que está haciendo el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Riesgos y Desastres y Emergencias. ¿Por qué, amigos? Porque hemos visto las imágenes, ¿sí? ¿Cómo terminan los bomberos, no? ¿Cómo terminan los voluntarios? Extremadamente agotados, algunos con heridas, claro, son... Es selva, ¿sí? Son árboles inmensos, ramas, qué sé yo, y deben terminar, pues, con cortaduras, con quemaduras, como nos contaba Milton, y para eso están estas brigadas, ¿sí? Todas esas personas que están viendo, amigos, en este momento con sus chalequitos azules, son los médicos, paramédicos, enfermeras, en fin, todo el equipo que se ha trasladado, en este caso, hasta la zona de Roboré, para ayudar a quienes están combatiendo en este momento el fuego y a quienes sufren las consecuencias de las llamas y del humo que hay en este momento en toda esa región, ¿sí? Estamos otra vez con Milton. Milton nos estaba explicando, tuvimos un pequeño cortecito, pero adelante. Nos estaba explicando todo lo que llevan los equipos, en este caso, las brigadas de emergencia. Sí, nuestros equipos de respuesta rápida están preparados porque recientemente hemos tenido una capacitación hace dos meses atrás en Cochabamba, justamente preparándolos para poder trabajar en este, lo que son los eventos adversos. Tienen un grupo especial que se les ha previsto a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, mochilas tácticas, hemos enviado dos mochilas grandes de emergencias, en especial para incendios forestales, donde cuentan con todo el equipamiento para poder hacer atención con eso. Y al mismo tiempo hemos enviado, como te decía, una media tonelada de medicamentos, donde tienen una gran cantidad de colirios, principalmente antioctalmicos, antiinflamatorios. Vamos a reforzar enviando esta semana, que así requieren en esa población, otro lote más de medicamentos y también otro contingente que seguramente ya estamos preparando nosotros para enviarlos allá. Ahora, Milton, el informe de Defensa Civil dice que hay también focos de calor y probabilidad de incendios en otros tres departamentos. Cochabamba, Beni y La Paz. Están ustedes en alerta a ver qué pasa por ahí para ir corriendo de repente, Milton. Sí, en la anterior semana justamente estábamos en Cochabamba, viendo no solamente este tema, ustedes saben muy bien que hemos tenido un evento inusitado, que son los movimientos sísmicos, y hemos estado justamente viendo no solamente ese tema, sino también el tema de los incendios, y estamos haciendo monitoreo diario constante, estamos con equipos de respuesta locales, y también tenemos puntos focales y responsables departamentales de emergencia y de trates, que inmediatamente si hubiera algo, nosotros nos movilizamos de la misma manera. Lo más importante al momento, que estén actualizados sus planes de contingencia municipal, departamental y local, el monitoreo, inmediatamente pasar algo, el alcalde, el gobernador y de pronto las autoridades locales de salud tengan que movilizarse y sacar una emergencia, para que nosotros podamos conllevar las acciones. Por ejemplo, ahorita tenemos lo que es San Matías, que ha sacado ya su declaratorio de emergencia, Robore, que se ha adelantado igual, y no solamente lo ha declarado en emergencia, sino también en desastre por déficit de agua y sequía, y también tenemos el departamento, el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, esas son las principales acciones, y nosotros vamos a colivar las acciones. Monitoreo, hacer seguimiento de sus planes, y si fuera necesario, apoyo y fortalecimiento con equipos de respuesta rápida y médicamente. Ahora, normalmente, a veces las reacciones son tardías de parte de las autoridades, y ante eso, en el trámite ante el Ministerio de Salud, también se rezagan. ¿Qué hay que hacer en estas situaciones, Milton? No, lo que normalmente nosotros hacemos, como te decía, tenemos equipos de respuesta rápida local, que inmediatamente pasa el evento, no es que esperamos la declaratoria, sino que inmediatamente nosotros estamos haciendo atención, coadyuvando con las redes de salud del lugar. Y, lamentablemente, el atraso que pueda tener el municipio pueda tener consecuencias, ¿no? Lo que no queremos es eso. Pero nosotros actuamos inmediatamente, ya para el fortalecimiento con equipo especializado, medicamentos, es la acción conjunta que deberíamos realizar con los gobiernos municipales y departamentales, ¿no? Pero nosotros no esperamos eso, sino actuamos inmediatamente. Perfecto, Milton. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por toda la información. Vamos a estar pendientes también. Y usted también, cuando tenga alguna emergencia o algo importante en la que nosotros podamos colaborar en esto de los incendios, aquí estamos también a la orden. Sí, ya lo vamos a estar llamando, Milton. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Claro, que tenga buenos días. Gracias, Milton.